Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. Bar Arduk, el popular actor del mundo de la televisión turca, ha estado recientemente a la orden del día con la demanda de paternidad interpuesta contra él. Este suceso, que dejó atónitos a sus fans y al mundo de las revistas, causó una gran conmoción en la vida privada de Arduk. La vida tranquila y apacible de Bar Arduk al revés. Bar Arduk, que se ganó un gran número de fans con la serie que protagonizó junto a El Cinsangu, prefería pasar más tiempo con su familia en los últimos años. Especialmente en este periodo en el que estaba feliz de ser padre, enfrentarse a una demanda de este tipo trastocó la tranquila y apacible vida del famoso actor. En la demanda presentada la semana pasada, el demandante afirma que Arduk es su padre biológico. Aunque esta afirmación conmocionó a los fans de Bar Arduk, también causó un gran eco en el mundo de las revistas. Según las alegaciones, el demandante afirma que Arduk es el padre de un niño nacido de una relación en su juventud. Tras la presentación de la demanda, Bar Arduk hizo una declaración en su cuenta de las redes sociales. El famoso actor dijo, estoy muy conmocionado por estas acusaciones y estoy muy triste. Sin embargo, respeto el proceso legal y creo que se obtendrán los resultados correctos. En este proceso, prefiero estar con mi familia y mis seres queridos. Tras la declaración de Bar Arduk, los mensajes de apoyo al famoso actor inundaron las redes sociales. Mientras sus fans expresaban su fe y amor por Arduk, afirmaban que estaban con él en este difícil proceso. El amigo íntimo y antiguo compañero de reparto de Arduk, el Zinsangu, aún no se ha pronunciado al respecto. Aunque el silencio de Zangu da lugar a diferentes especulaciones entre sus fans, se cree que la actriz está con Arduk en este proceso. Los expertos afirman que un caso así puede ser bastante complicado y llevar mucho tiempo. Con el examen de las pruebas de ADN y otras pruebas, el tribunal puede tardar meses o incluso años en tomar una decisión definitiva. Los abogados de Arduk afirman que harán todo lo posible para proteger la reputación del famoso actor y revelar la verdad. Es una curiosidad cómo afectará el resultado de este caso a la carrera y la vida familiar de Bar Arduk. Aunque el famoso actor intenta mantenerse fuerte como siempre, parece que necesitará el apoyo de su familia y seres queridos en este proceso. Sus fans creen que Arduk superará este difícil proceso y volverá a ser el de antes. Bar Arduk está entrando en un proceso difícil con la demanda de paternidad interpuesta contra él. El famoso actor, que intenta superar este proceso con el apoyo de sus fans y seres queridos, parece que guardará silencio hasta que finalice el proceso legal. El mundo de las revistas seguirá de cerca estos acontecimientos. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.